Margarita Margarita Te he amado a ti toda la vida Sueño viento ha sido mía Algún día te encontraré The sun in her air The tropical land The smell of the sea With her next to me She got the touch That I hate for so much La muchachita Oh It's more than her eyes More than her voice More than her smile That gives you more choice Straight from the pain Yes, her love she was born Margarita Oh Mi Margarita 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 Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita A la que nos unió otra vez Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Trae la ilusión Entre la gente a buscar El fusil me apuntaba Te fui a alejar Y caminé Pa' no soñar Tanto cambié Es increíble Que estés vente a mí El fusil me apuntaba El fusil me apuntaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!